Una mujer de bandera, María de la Colina Dibujando marismas de madrugada De madrugada que jode, de madrugada que jode De madrugada dibujando marismas de madrugada De madrugada que jode, de madrugada que jode De madrugada todo el año me paso con mi almohada Y es que rocío, y es que rocío, y es que rocío Todo el año me paso por mi sentido Arcandí de los cielos, tiro un suspiro Tiro un suspiro que jode, tiro un suspiro que jode Tiro un suspiro, Arcandí de los cielos Tiro un suspiro Tiro un suspiro que jode, tiro un suspiro que jode Y es que rocío, y es que rocío, y es que rocío Todo el año me paso por mi sentido ¿Quién pudiera olvidar un amor? ¿Cómo se olvida un sueño? ¿Cómo se olvida un sueño? ¿Quién pudiera olvidar un amor? ¿Cómo se olvida un sueño? ¿Cómo se olvida otro? ¿Cómo se olvida un sueño? ¿Orvídalo? ¿Cómo se olvida un sueño? ¿Cómo se olvida un sueño? ¿Y tener corazón atrapado ardiendo entre dos fuegos? ¿Ardiendo entre dos fuegos? ¿Ardiendo entre dos fuegos? Atrapado Eso sería igual Que conquistar con un soplo la luna Viajamos del tiempo Pero la vida es corta y los sueños Son solo sueños Cuántas veces de noche sin ti me viene al pensamiento Me viene al pensamiento Cuántas veces de noche sin ti me viene al pensamiento Me viene al pensamiento Con la noche Me viene al pensamiento Aquel instante cuando te besé Cómo temblaba mi cuerpo Cómo temblaba mi cuerpo Para besarte Eso sería igual Que conquistar con un soplo la luna Viaja por el tiempo Pero la vida es corta y los sueños Son solo sueños Son las tres mufeas Y cantan así de malamente ¡Sole! Muchas gracias María Por la calle donde vive Manejo Yo ya no paso Yo ya no paso Por la calle donde vive Manejo Yo ya no paso Por la calle donde vive Manejo Yo ya no paso Yo ya no paso Porque yo no quiero verlo mal en otro caso Porque yo no quiero verlo mal en otro caso Me tiene siedad amare Me ha vuelto loca amare Loca de ser amare Que son como puñales Desde el consuelo Por la calle donde vive Manejo Por la calle donde vive Manejo Por la calle donde vive Manejo Ya no paso Por la calle donde vive Manejo Ya no paso Ya no paso Ya no paso Que si con otra pase y amare Yo no lo veo Que si con otra pase y amare Yo no lo veo Me tiene siedad amare Me ha vuelto loca amare Loca de ser amare Que son como puñales Desde el consuelo Y a donde va Luna Tan triste y solita Tan triste y solita Y a donde va Luna Tan triste y solita Y a donde va Luna Tan triste y solita Tan triste y solita Tu bata de cola Ya recogidita Tu bata de cola Ya recogidita No me llores Luna Que yo a ti te quiero Que tú eres más bella Que todas las estrellas Que alumbra Que alumbra en el cielo Mira la cara clara Que es la primera Que es la primera Mira la cara cara Que es la primera Mira la cara cara Que es la primera Que es la primera Y la va seduciendo a tu manera Y la va seduciendo a tu manera Esa Itana, Esa Itana, Esa Itana se convicta bailando por Sevillana Mira la cara a cara que es la segunda, que es la segunda Mira la cara a cara que es la segunda, mira la cara a cara que es la segunda Que en la segunda cogerá por el talle la cara junta, cogerá por el talle la cara junta. Esa gitana, esa gitana, esa gitana se compita bailando por Sevillana. ¡Vamos allá! Más lejos de verte, nunca quisiera tenerte de enemigo, significa que te quiero como amigo. Más lejos de verte, dame tu mano, chocada con la mía y buena suerte, la vida son tres días. Más lejos de verte. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué tal te he ido. Compañero, cuéntame qué tal te he ido, y si la felicidad contigo estuvo, y qué tal te ha ido. Algo se quedó de ti cuando pasaste, tu amistad, tu corazón, no lo dejaste, ni cómo no he ido. Dame tu mano, chocada con la mía y buena suerte, la vida son tres días. Dame tu mano, chocada con la mía y buena suerte, la vida son tres días. Dame tu mano, chocada con la mía y buena suerte, la vida son tres días. Dame tu mano, chocada con la mía y buena suerte, la vida son tres días. De Sudán, el camino, venimos ya chorreando, ya chorreando. De Sudán, el camino, venimos ya chorreando, ya chorreando. Me detente los pinos, que vamos a refrescarnos, me detente los pinos, que vamos a refrescarnos. Por eso dame el búcaro, dame el búcaro, que te muero de ser. Hazme tu mano, no se vaya a caer. Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa y sé que es rica y hermosa, que rica y hermosa es. Yo tengo una cosa dentro de mi corazón. La Habana, calle La Habana, calle La Habana. Yo vengo del sur de España, donde el calor siempre te acompaña. Donde la puerta la tengo abierta para que entre y para que salga. De Cuba viene un barquito con un motivo y se llama sueño. Y yo quiero compartirlo desde mi tierra y con movimiento. Por eso canta conmigo, dame tu clave y tu tiempo. Que suene el son del cubano, que yo te canto flamenco. Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa y sé que es rica y hermosa, que rica y hermosa es. Yo tengo una cosa dentro de mi corazón, yo tengo una cosa y sé que es rica y hermosa, que rica y hermosa es. Yo tengo una cosa dentro de mi corazón. 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 Dame pausa, dame ritmo, dame tu sabor Y déjame que te dé yo Tengo una curiosidad como mujer, mi amor Enséñame tu corazón No busco más en la vida que un mantel limpio y un plato lleno No puedo por la hipocresía y no soporto a los ricos nuevos Por eso canta conmigo y muéstrame tu talento Tu mujer es tan de mentira, nunca duró mucho tiempo Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa Que es rica y hermosa, que es rica y hermosa Yo tengo una cosa dentro de mi corazón Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa Y sé que es rica y hermosa, que es rica y hermosa Yo tengo una cosa dentro de mi corazón Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa Y sé que es rica y hermosa, que es rica y hermosa Yo tengo una cosa dentro de mi corazón Quítala guapa y morena Ponte una quilla en tu pelo Ponte una blusa de flores Y dame tus ojos negros Quítala guapa y morena Ponte una quilla en tu pelo Ponte la blusa de flores Y dame tus ojos negros Quítala guapa y morena Ponte una quilla en tu pelo Ponte una blusa de flores Y dame tus ojos negros Quítala guapa y morena Ponte una quilla en tu pelo Ponte una blusa de flores Quítame tus ojos negros Quítame tus ojos negros Quítame la guapa y morena Ponte una quilla en tu pelo Ponte una blusa de flores Quítame tus ojos negros Quítame tus ojos negros ¡Gracias! 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 A la hora de la cuarta no me pude sujetar Que no me pude sujetar A la hora de la cuarta no me pude sujetar A la hora de la cuarta no me pude sujetar No me pude sujetar Y mirándonos a la cara nos pusimos a bailar Y mirándonos a la cara nos pusimos a bailar Volante de color, tuve un aplauso Tu forma de mirar a mí me tiene tan loco Que te voy a sacar a bailar A la puerta de Toledo, mare, le tengo celo Le tengo celo A la puerta de Toledo, mare, le tengo celo A la puerta de Toledo, mare, le tengo celo Le tengo celo Porque se cita con otro La mujer que yo más quiero Porque se cita con otro La mujer que yo más quiero A la puerta de Toledo, mare, le tengo celo A la puerta de Toledo, mare, le tengo celo A la puerta de Toledo, mare, le tengo celo A la puerta de Toledo, mare, le tengo celo Mare como llovía, la noche de la tormenta, mare como llovía, como llovía, con que paraguamare se taparía, con que paraguamare se taparía. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, se está dolando con la otra persona. María, a mí sin vivir, por ella muero. ¡Toma ahí! Por ella muero, María, a mí sin vivir. Por ella muero, María, a mí sin vivir. Por ella muero, por ella muero. Dolores moran por mí, yo no las quiero. Dolores moran por mí, yo no las quiero. Son la noche y el día, mi dos amores, mi dos amores. El amor de María y el beso. El amor de María y el beso. María por fin me da besos de amores. Besos de amores. Dolores que poco hecha, mi dos amores. Dolores que poco hecha, mi dos amores. Son la noche y el día, mi dos amores. Mi dos amores. El amor de María y el beso. ¡Apártate del camino! Amá a pola y no sal loca. Amá a pola y no sal loca. Apártate del camino. Amá a pola y no sal loca. Amá a pola y no sal loca. Porque tengo mar de amores y tu color me provoca. Porque tengo mar de amores y tu color me provoca. Perde el río, more en el aire, roja su boca, apártate del camino, amamólenos al lugar. Huyendo voy a mapola del dolor del desengaño, del dolor del desengaño. Huyendo voy a mapola del dolor del desengaño, y más grandes son mis penas, mientras más camino ando. Verde el río, more en el aire, roja su boca, apártate del camino, amamólenos al lugar.